¿Cuál es el tema de la ideología de género? ¿Cuál es el tema de la ideología de género? Casi todas mujeres, la crisis sí que tiene perspectiva de género, están trabajando en condiciones lamentables. Además, sin las medidas de protección necesarias, en muchos casos, como ha pasado con trabajadoras de los call centers, que, por ejemplo, en Aragón, 1.200 trabajadoras que iban a sus puestos de trabajo sin medidas de protección y sin poder teletrabajar, que hubiera sido lo suyo.